Hola a todos. Me encanta el café y tomo café todos los días. Entonces siempre quiero encontrar ideas para hacer un mejor café. Hoy vamos a hacer el café esfumoso con tres recetas diferentes y espero que tengamos la oportunidad de probar café súper deliciosos. Ahora vamos a empezar a hacer crema. de café. Necesitamos 6 cucharaditas de café instantáneo, 6 cucharadas de azúcar y 6 cucharadas de agua caliente. Necesito usar una batidora de mano para batir esta mezcla. Necesitamos de 3 a 5 minutos para hacer esto. Está bien. Ahora tenemos la crema de café. Primero voy a hacer el café esfumoso con Oreo. Vamos a necesitar 5 galletas Oreos. Voy a usar un motero para triturarlos. Ahora pon en la taza leche fresca o tu leche favorita. A continuación voy a agregar crema de café. Y lo decoramos con Oreos triturados. Ahora voy a hacer el café esfumoso con leche de coco. Vamos a necesitar leche condensada, leche de coco y leche fresca. Filamentae es un café esfumoso con caramelo. Lo decoramos con leche de coco. Curamos con salsa de caramelo. Necesitamos hierro, salsa de caramelo y leche fresca. Después de añadir la crema de café, añadimos un poco de cacao en polvo para decorar. Después de todo, ahora tenemos tres tazas de café super delicioso y muy rico. Espero que disfrutes este video y brevemente hacer café espumoso cuando tengas tiempo.